La Asamblea Ordinaria Nacional, 27 ya de la ANUR, la Asociación Nacional de Suárez de Diego. Presente Chihuahua. Las delegaciones están llegando, aquí está la delegación de Chihuahua, de la ANUR Chihuahua. ¿Qué necesidades hay en los módulos ahí? Bueno, pues yo creo que es un mundo denominador. Ahorita toda la agricultura está atravesando una crisis muy severa y nosotros principalmente en Chihuahua, la sequía. Eso, no hay agua. El espiáculo está a lo largo de la carencia de agua. Así es, pero es el principal problema. Y los demás como quieran los sortearíamos, pero si no hay agua pues prácticamente no tenemos otra alternativa, no más que seguir en la brega. ¿Sus peticiones aquí en esta Asamblea? Bueno, vamos a ver que ahorita que veamos la gente de Conagua cómo viene y ahí vamos a poner nuestras peticiones y ver que nuestra necesidad y a ver que podemos rescatar si es que va a haber apoyos para el campo. Todos quieren que el gobierno federal voltee a ver ahí a los módulos de riego. Creo que el gobierno federal en estos últimos tres años ha hecho una misión muy fuerte a los módulos de riego. Entonces creo que debemos reunirnos y crear entre todos una exigencia que voltee a verlo. Porque aquí es donde se produce el alimento que llega a las mesas de todos los mexicanos. Bueno, pues ahí este es testimonio de los usuarios de los módulos de riego de Chihuahua. ¿Y su nombre y cargo? Salvador Alcántara Ortega, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua. La Canal Digital Información. La Canal Digitalاغ, presidente de la Acción de la Ci troopsa, presidente de la América América del Estado de Pi extraño. Auxe desde la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Ar asociación de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Jorge đó, Erat procl score tres mil plantería un planterías de la Ciudad de Visita para esta tramitación de la Ciudad de Caitlin Like to Eros Gran confirmed. Gracias.